¿Cuánto tiempo tienes de baja? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tienes de baja? ¿Yo de baja? Pues a lo mejor la semana que viene o por ahí. Vale, empezamos con unos minutos de respiración. Bueno, vamos allá. Nos concentramos en la respiración, por favor. Estamos así unos minutillos. Y así las voces del Norbu se van desvaneciendo y se van para adentro. Y así las voces del Norbu se van desvaneciendo. Gracias. 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 Paragate. Paragate. Parasangate. Bodhishoha. Sariputra. Así debe adiestrarse la profunda perfección de la sabiduría. El Bodhisattva. Majasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al ariyaba lo que te separa. El Bodhisattva Majasattva con estas palabras. Bien dicho. Bien dicho. Bien dicho. Hijo del linaje. Así es. Así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarvarediputra, el ariyaba lo que te dispara, el Bodhisattva Majasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattva de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron allantados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis y los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara, dasadara, samarayape. Veinte veces más, en silencio. Akasamara. Akasamara, dasadara, samarayape. Veinte veces más, en silencio. Akasamara. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se conformen, que se disipen, que se apaciguen, sinti un corullo de soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta, y aquí y ahora mismo. Ahora nos vamos a la página 98 para el ofrecimiento del mandala. Vale, ayúdame. Sashipokin yusimedo. Sashipokin yusimedo. Sashipokin yusimedo. Sashipokin yusimedo. Sashipokin yusimedo. Sashipokin yusimedo. Ahora la oración de refugio y bodhichitta. 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 Nosotros aquí siempre preferimos esta última porque es la manera en que cuando se consiga uno puede ayudar de la mejor forma posible a todos los demás. Pues nada, bienvenidos. Hoy nos toca tratar un tema complicado, difícil y mi intención es el intentar ayudaros a que podáis crear, yo también me incluyo, una pequeña base teórica y de comprensión que luego nos permita, cuando volvamos a escuchar enseñanzas de este tipo, tener como más soltura, llegar a comprender mejor las cosas. Porque en la filosofía budhista hay personas nuevas, por ejemplo tú, tú también, es tan amplia que hay muchas cuestiones que se dan por sabidas o sentadas, pero si no se tiene ese conocimiento, pues luego en nuestra mente pasa como, resuenan en nuestra mente como algo, iba a decir vacío, no porque vacío es una palabra aquí muy importante, como algo un poco sin sentido, como si fuese una mente inatenta, que por cierto, nosotros no hemos llegado todavía a ver este tipo de mente, la mente inatenta. Si os acordáis, mientras que se me va calentando la garganta, resumo un poco lo de los días pasados, en los dos días anteriores estuvimos inmersos un poco en explicar lo que eran las divisiones en siete de la mente. Y solo nos hemos quedado en las tres, hemos visto las tres primeras, el conocedor, el conocedor directo, el conocedor inferencial, el conocedor subsecuente, y nos faltan muchas más. Dentro de esas, bueno, nos faltan, hemos visto tres, nos faltan cuatro, porque hasta ahí llego, en matemáticas siempre suspendía, pero cuatro, hemos visto tres, nos quedan cuatro, ¿no? Dentro de esas cuatro que nos faltan hay un tipo de mente que se llama mente inatenta, que es esta, que se caracteriza porque tú oyes algo o ves algo, pero como estás pendiente de otra cosa, pues lo has visto, lo has oído, pero luego al final no te quedas con nada. Es un tipo de mente que todos llevamos dentro y que a lo largo del día la ponemos en práctica muchas veces. Bueno, pero no voy a dejar el tema de las mentes porque igual más adelante lo retomaremos. Cuando venga Venerable Paloma me pondré a sus órdenes lo que ella diga. Si quiere que lo retomemos, lo retomamos. Y si no, no. Por mí mejor que no, pero ella manda. Ahora nos toca entrar, como os decía, en las escuelas budistas. Normalmente, cuando nosotros lo estudiamos, las escuelas budistas es un tópico o un tema muy importante dentro de la filosofía budista. Lo he dicho muchas veces, pero como aún tengo la garganta fría, lo voy a decir otra vez. Hay personas que han venido aquí y nos han dado enseñanzas y podían haber elegido infinidad de temas, pero se han quedado con este. Han empezado a hablar de escuelas budistas. Y lo han hecho seguramente sabiendo que el nivel de los estudiantes siempre es muy variopinto. Hay personas que a lo mejor tienen algún dominio de algo y otras que tienen poco dominio, pero aún así ellos insisten en esta idea de las escuelas budistas porque la consideran muy importante. A ver, si yo dijera ¿Nosotros tenemos algo parecido a lo que las escuelas budistas nos presentan? O dicho de otra forma, ¿nosotros tenemos una filosofía de vida? Pregunto. Tenemos ideas filosóficas sobre un montón de temas. ¿Es así o no? Sobre la vida, la muerte, por qué pasan determinadas cosas. Algunos incluso se preguntan si el mundo es finito o infinito. Es una pregunta muy buena, muy típica de la gente joven como es él, una persona joven. Y muchas más cosas, ¿no? O sea, son temas que de alguna forma uno a lo largo de su vida se ha planteado. Todo esto son preparativos para empezar. Porque fijaros la complejidad del tema con una cita del Buda, que la tengo aquí anotada en mi e-book, que dice A los niños les doy consejos y a los yoguis postulados. Postulados. Escuelas filosóficas. Filosofía budista. ¿Qué más sinónimos podíamos encontrar para escuelas filosóficas? Drukta, que es el término en tibetano. Drukta. Drukta, postulado y escuelas filosóficas es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo la cita del Buda, os queda una hora para dejar de ser niños y ser yoguis. Porque vais a escuchar algunas cosas de postulados. Luego, la cuestión de conocer algo de las escuelas budistas es de vital importancia, sobre todo si uno quiere profundizar en la filosofía budista. Hay temas, por ejemplo, hay un curso que siempre se hace en el programa básico, que aquí también lo haremos en Valencia por segunda vez, espero. Dentro del programa básico, porque Gésela, esto lo ha explicado ya, si ahora empieza con él, no sé cuándo, pero empezará el tema del Bodhisattva Charyavatara, que es un tema muy extenso. Lo habéis oído hablar y seguramente habréis leído cosas de este autor, de Santideva. Pues a él tiene un capítulo, que es el capítulo 9, que es uno de los más reconocidos y más importantes. Y en ese capítulo, si tú entras y escuchas enseñanzas, pero no tienes un poco de dominio de las escuelas budistas, pues la verdad es que se le saca muy poco partido. Luego, en el Land Ring, cuando se habla de la persona de capacidad superior y aparecen las visiones de la escuela Madhyamika Prasangika, y eso es una escuela budista, a lo mejor. Voy a sacar esto, que lo tengo ya hecho desde hace tiempo. Antes de que empezara la serie de las migajas de Dharma, que es una serie ya, antes de eso, tuve que venir también a los martes, porque siempre, o la mayoría de las veces, o bien porque Gésela no puede, o hay algún otro inconveniente. Afortunadamente, para vosotros ha sido pocas veces. Entonces, esto me lo preparé entonces, y lo tengo ahí guardado, y ahora, fíjate, fijaros por dónde me ha resultado útil. Y es una forma de representar, porque aquí, en las escuelas budistas, todo es muy teórico, ¿no? Entonces, aquí hay cuatro escuelas, ¿vale? Voy a empezar ahora por aquí. Tenemos una que se llama Vaibásica. El nombre es súper raro. Viene del sánscrito, vete tú a saber, es la primera escuela budista que hay, la Vaibásica, que es la que nos toca explicar y desarrollar un poco hoy. Luego está la Sautántrica, luego está la de Solomente o Chitamatra, también se la conoce. Y luego, en esta última, está la escuela Madiamika, la escuela del camino medio, que tiene a su vez dos. Pero, no he querido declosar esta última en dos, porque si la decloso en dos, saldrían cinco. Una, dos, tres y dos de aquí, cinco. Pero, si un maestro lo pregunta muchas veces y nos dicen, ¿cuántas escuelas hay? Tenemos que decir cuatro, no podemos decir cinco, porque estas son las cuatro, ¿vale? Vaibásica, Sautántrica, Chitamatra y Madiamika. El que una esté debajo de otra, lo podemos entender de la siguiente forma. La escuela Vaibásica sería la más inicial, la que tiene postulados más cercanos a nuestra forma de pensar, por decirlo así, ¿vale? No tiene nada que ver con el origen o el tiempo en el que aparecieron, ¿no? Porque eso es otra historia. La parte temporal es otra historia, pero la parte más cercana a nuestra realidad, como seres ordinarios, nosotros nos encontraríamos con la escuela Vaibásica. Luego la Sautántrica, luego la Chitamatra y luego la Madiamika, ¿vale? Algunas personas dicen, bueno, hay cuatro escuelas y la verdad es que es difícil de entender lo que dicen y sus postulados y es complicado. Y es complicado, ¿por qué no estudiamos solo la Madiamika? Eso se preguntan muchas personas, ¿no? Dicen, ¿para qué? Como diciendo, ¿para qué perder tiempo en la escuela Vaibásica o en la Sautántrica o en la Chitamatra? Nos quedamos con la última, con la Madiamika, ganamos tiempo y así, pero el problema, hay un problema. El problema es que la escuela Madiamika es tan sutil, es tan difícil de entender en algunas cosas, que por una parte puede ser una buena idea, pero por otra parte es una idea descabellada, porque al final, en lugar de ayudarte, te puede perjudicar, ¿me explico? Por eso la recomendación, y eso lo habéis escuchado muchas veces, es empezar siempre por las escuelas inferiores. No quiero decir inferiores en el sentido de que tengan menos categoría, por las escuelas iniciales, ¿vale? La Vaibásica, Sautántrica, Chitamatra y luego la Madiamika. Y además, hay otro consejo que también se da, y es que en cada una de las escuelas, la actitud que tenemos que tener a la hora de entenderla es como la de que solo existiese esa. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de la Vaibásica. Entonces, es un consejo muy bueno, yo solo he escuchado a Gessela, no lo he visto en los libros escritos ni en nada, en ningún sitio por ahí, pero es un consejo muy bueno, porque él dice, la escuela Vaibásica, si es la que tú estudias, digamos, para ti en ese momento es la escuela mejor, la tienes que entender lo mejor posible, la tienes que defender, la tienes que hacer tuya, porque de esa forma te estás creando una base que luego cuando llegues arriba de la escuela Madiamika te acordarás y dices, ah, pues la Vaibásica no iban tan desencaminados porque también tenían una cosa parecida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese es el sentido de las escuelas, hay, digamos, como un orden de abajo a arriba y luego también habría otro, voy a sacar ya todo el material didáctico, ya luego lo escondo y se lo doy a Noru o lo que sea, luego habría otra forma de representarlo, que yo he encontrado esta, esto sería una escuela, esta sería la Vaibásica, y si os fijáis es, nos sirve como de base, ¿no? el contenedor, que aquí está, está contenida casi todo, luego esta sería la Sautántrica, vale, ya tenemos dos, Sautántrica, esta sería la Chitamatra, ojo con esta, la Chitamatra es una escuela muy rompedora, muy, crea un, una forma de interpretar el mundo de una forma totalmente diferente a estas, y aquí estaría la escuela Madiamica. ¿Vale? Vaibásica, Sautántrica, Chitamatra, Madiamica. Lo repito mucho, porque como mínimo tenemos que aprender los nombres, los nombres como mínimo, ya con eso ya me doy, con eso ya me doy por contento, tampoco pido gran cosa, pero hemos dicho que incluso la Madiamica tenía otra, y es que está aquí, aquí tenemos, entonces dividiendo la escuela Madiamica, tendremos la Madiamica, es Batántrica, que es esta, en el tíbet de esta escuela ha estado muchos siglos como número uno, y aquí estaría la escuela Prasanghika, pequeñita, pero no en el sentido de que tenga poca importancia, porque es la que más poderosos principios tiene, pero son difíciles de entender, entonces por eso, lo podemos representar las escuelas así de esta forma. Si nosotros queremos coger esto así de principio, pues nos puede perjudicar, ¿por qué? Porque nos falta base, fijaros toda la base que hay previa hasta llegar a esta, ¿vale? Hasta llegar a esta, fijaros todo lo que hay. Esa es la idea de este recurso así didáctico para que se vea. Guardamos la Madiamica ahí en solo uno, en una, esta, esta la guardamos aquí, y ahora nos quedamos con la Bay Básica. A ver. Hay otra forma, otra forma también de, digamos, una idea previa a las escuelas sería esta también. La voy a tener que sacar otra vez. La voy a tener que sacar. Vale. Aquí tendríamos lo que se llaman escuelas realistas, que eso también es muy importante conocerlo. Las escuelas realistas serían la Bay Básica y la Sautántrica. ¿Por qué se dicen realistas? Porque ellas creen que los fenómenos existen realmente. Lo voy a dejar así, ¿vale? Escuelas realistas. Frente a esa insistencia en que los fenómenos existen realmente por sí mismos, digamos, los fenómenos como si estuviesen ahí fuera, esperando a que nosotros contactemos con ellos, ¿vale? Si nos vamos al tema de la mente, de la mente y los factores mentales, dijimos, para que una conciencia se active, necesitamos un objeto, ¿vale? Y el objeto para la escuela Bay Básica y Sautántrica está ahí fuera, ¿vale? Entonces, ese objeto contacta con nosotros a través del poder sensorial, visual o auditivo o el que sea, y junto al objeto, el poder sensorial, que es el sentido de la vista o del oído y demás, objeto más poder sensorial, origina una conciencia. Pero si os fijáis, las escuelas realistas, que son estas dos, dicen, el objeto está ahí fuera, y no solo eso, sino, si no hubiese objeto, la conciencia no se activaría, la conciencia no se originaría, ¿vale? Frente a esa forma de pensar, aparece la escuela Chitamatra, y dice, la escuela Chitamatra es una escuela que se llama idealista. ¿Idealista por qué? Porque piensa que fuera no hay nada, sino lo que vemos fuera es, brota a su vez de nuestra mente. ¿Me explico? Si tenemos tiempo de entrar en esta escuela, que es también muy importante, veremos su forma de pensar. Y ellos, la idea que tienen es, como, digamos, justifican esta forma de pensar ideal, o idealista, en términos filosóficos, sería una visión idealista, es que el ideal, porque surge de la mente, no hay nada ahí fuera. Y ellos dicen, de la misma forma que cuando tú estás soñando, se te aparecen cosas en tu mente, y las ves, esas cosas no existen, pero tú las ves. O dicho de otra forma, la conciencia en el sueño está activada por una serie de fenómenos que en realidad no existen. Pues de la misma forma, cuando estamos despiertos, nos pasa igual. Y ellos dicen, y eso que vemos fuera, surge o brota por la maduración de unas semillas que tenemos dentro de una parte de la mente, que no la voy a nombrar, pero ya la nombraremos si llega el caso. Entonces, por eso surgen los fenómenos, no porque estén ahí fuera. Los fenómenos no están ahí fuera, los fenómenos están en nuestra mente. Lo que pasa, que nosotros compartimos esos fenómenos con los que viven a nuestro alrededor. Vemos lo mismo, oímos lo mismo, pero eso surge de la mente, no surge de fuera. ¿Me explico? Eso es lo que significa ideal. Entonces, tenemos escuelas realistas, los fenómenos están ahí fuera, esperándonos, escuela idealista, los fenómenos surgen del potencial que tenemos en la mente, y luego viene la escuela madiamica, el camino medio. Y dicen, bueno, la mente es importantísima. Sin la mente, no podríamos percibir, porque para eso tenemos la conciencia, es algo mental, pero a su vez, los fenómenos tienen una parte de existencia. Eso es lo que diría la escuela madiamica. Como tiene dos, aquí hay divisiones, o sea, aquí hay interpretaciones diferentes. La escuela presanguíca, que es la última, se va al extremo, digamos, a un extremo, en el sentido de afirmar los fenómenos, si no fuera porque los nombramos, no existirían. Y la escuela madiamica esbatántrica diría, 50% los fenómenos, su realidad, existen por parte de la mente, y el 50% por parte del objeto. Como esta no la vamos a tratar ahora, la guardo. La chita matra, y nos quedamos con las escuelas realistas, con estas dos, ¿vale? Esta también me la guardo. Tenéis que preguntar y decir cosas vosotros, porque si no, no va bien la cosa. Venga. Pero si con la chita matra los fenómenos no existen, ¿qué es que existen? A ver, la saco, chita matra. Los fenómenos no existen, hay que añadir lo siguiente, a no ser que no surjan de la mente. No es que no existan en absoluto. Sur, existen, pero dependiendo de la mente. Hay que entender eso. Dependen de la mente, pero existen. No podemos decir que no existen, pero dependen de la mente y por lo tanto existen. si tú preguntas, pero ahí fuera, sí, ahí fuera sí que existen, pero ellos dirían, pero porque han brotado de la mente, ¿vale? La forma de explicarlo es, como os decía, es la maduración de las semillas kármicas. Nosotros tenemos una mente, hay otra cosa que también importante de las escuelas, ahora os lo diré, recordármelo. Todas tienen un par de divisiones, ¿vale? La escuela chita matra también, tiene dos divisiones. Ahora explicaré las divisiones. Pero lo característico de la escuela chita matra es esto, que tenemos una mente que ellos llaman mente base de todo, que es como un almacén. Y ahí están, tú haces una acción de palabra, de corporal o a nivel mental, eso se considera una acción. Y eso, sea lo que has hecho, deja una huella en la mente, ¿vale? Es como un sello. Escribes una carta, le pones un sello, el sello ahí le da autenticidad. Eso queda guardado en ese almacén. Cuando en esta vida o en vidas siguientes surjan las condiciones adecuadas, eso, esa semilla kármica, digamos, brota. Y entonces, por esa inercia de impresiones previas, brota. Pero, ¿qué es lo que brota? Brota todo. Tu predisposición para hacer unas cosas en esta vida, tu gusto por determinadas cosas, tu rechazo por determinadas cosas. Y también, incluso los objetos brotan por esas impresiones kármicas que tenemos. Si tú dices, pero es que todos vemos lo mismo, sí, porque compartimos muchas semillas kármicas. Pero aún así, y si nos ponemos con el ejemplo de una persona, tú ves una persona que no conoces de nada. La ves tú y la veo yo. A nivel externo, podemos coincidir en las características objetivas de es grande, pequeño, guapo, feo, tal. Pero si te vas a la parte interna de esa persona que tú no conoces, tú tienes un punto de vista que seguramente será diferente o muy diferente al mío. ¿Vale? Luego tenemos también el fenómeno del amigo y el enemigo. La escuela Chitamatra también lo explicaría así, lo explicaría diciendo tú lo ves como enemigo porque de tu conciencia mental o mente base de todo han brotado una serie de impresiones kármicas relacionadas con el rechazo hacia esa persona. Pero si lo ves como amigo es porque han brotado una serie de semillas kármicas que lo ven como amistoso. ¿Me explico? Pero esto es la Chitamatra. Ahora nos vamos a meter con la básica. Más cosas. Con las escuelas tratamos de conocer bien la mente. ¿Vale? Y entonces la mente lo que tratamos es de interpretar la realidad, lo que significa el yo y mi entorno, los fenómenos. Creo que todas lo que debaten también es el punto del nihilismo en un extremo y del eternalismo en otro extremo y cada uno lo interpreta de una manera o sea. Es decir, nada existe o todo existe. ¿Correcto? Mi pregunta es ¿son las escuelas inferiores como la bai básica más materialistas, más eternalistas y al contrario son las superiores como la de Miami más pendiente hacia ese nihilismo? Vale. Buena pregunta. Pero te la puedo responder. Todas las escuelas son igual de buenas según sus postulados para erradicar los dos extremos. La escuela bai básica tiene postulados para decir nosotros evitamos el nihilismo nada existe y evitamos el eternalismo todo existe. La escuela saudántrica lo mismo tiene postulados para decirte nosotros evitamos el nihilismo por esto y evitamos el eternalismo. La escuela Chitamatra lo mismo y la escuela Madiamica lo mismo. ¿Vale? Todas son buenísimas desde su punto de vista es como un partido político para él todo es lo mejor. Digamos una cosa interesante de las escuelas es como ellas forman como un y has dicho otra cosa que te quiero comentar es como si fuera un circuito cerrado. Ellas lo han pensado todo más o menos acerca de todos los fenómenos y entonces ellos tienen sus postulados y esto a lo que me refería antes con drupta eso significa ellas han pensado muy bien todo lo que tienen que opinar sobre diferentes temas y eso es el drupt no es que yo pienso que esto es la mejor forma de afrontar este problema lo han pensado mucho drupt y luego tienen el ta y es que han llegado a una conclusión y de ahí no se mueven ¿me explico? no se mueven en ese sentido es diferente a la ciencia la ciencia dice esta enfermedad es provocada por este virus a los tres meses encuentran otra cosa no, ese virus no es entonces cambian dicen no, es otra cosa no es por el virus es por otra cosa cambian ¿vale? en ese sentido es diferente a la ciencia las escuelas filosóficas tienen un circuito por decirlo así cerrado ellos sobre este tema piensan esto y tú dices ah, pero es que esto está equivocado para tu punto de vista para ellos no esto nos sirve o nos perjudica a nosotros nos sirve porque vamos creando una base vamos creando una base sobre la que vamos luego podemos poner cosas que vayan mejorando o no o tú te puedes quedar en tu escuela avaibásica y con tu escuela avaibásica puedes conseguir logros también con las autántricas son escuelas budistas no es cualquier cosa puedes conseguir logros luego otro tema en las escuelas budistas cuando las estudiamos desde un punto de vista así formal ellos hablan de siete puntos ¿vale? definición divisiones etimología y ahora viene lo que tú has comentado siempre todas las escuelas budistas hablan de la verdad convencional y la verdad última luego hablan de los tipos de mentes que tenemos o sea hablan de objetos verdad convencional y verdad última pose son palabras técnicas pero hay que decirla posesores de objetos que son mentes también hablan por eso vimos la vez pasada los tipos de mentes que dijimos que son siete muchas las comparten la escuela chitamatras añade dos más no se queda conforme con siete sino que añade dos más eso es otro tema también que todas las escuelas budistas tratan tratan también el tema de la vacuidad en qué tenemos que meditar para acabar con los engaños pues la escuela va ahí básica te va a decir una cosa estas dos van a coincidir que son escuelas realistas van a coincidir prácticamente en lo mismo y las escuelas estas serían escuelas jinayanas la vaivásica y la sautántrica me faltaba decirlo y estas son ya majayanas pues estarían la chitamatra y la madiamika ¿vale? en eso sí que hay como una pequeña diferencia también ¿vale? ahí por eso dejo este espacio ¿no? el jinayanas dos y majayana dos eso también es importante conocerlo entonces van a tratar del tema de la vacuidad cada una con sus postulados y también van a tratar otro tema también muy importante que es tierras y caminos eso se refiere a el como el practicante tiene que ir progresando en su práctica para ir mejorando entonces estas escuelas te proponen una cosa estas escuelas te proponen otra y entonces ahí es donde está un poco la impresión que nosotros tenemos de que es un poco muy lioso ¿no? porque de un mismo tema está la vaivásica que te dice una cosa luego la saudántrica te dice otra la chitamatra te dice otra y la madiamica él te dice otra ¿vale? entonces en algunos momentos coinciden y en otros momentos no pero son como sistemas cerrados de pensamiento muy elaborados a lo largo de los siglos y que se conservan así ¿vale? aunque sean no podemos decir es que esas escuelas son muy antiguas sí en el sentido de que bueno pues viene desde la historia de la humanidad y luego con la aportación del Buda Sakyamuni y todo eso pero muchas cosas son digamos no pierden no pasan de moda ¿no? como por ejemplo hay una escuela que se llama que es no budista que se llama Charbaka y es una escuela nihilista ellos dicen después de la muerte como el cuerpo desaparece la mente nosotros entendemos esta escuela no budista entiende que la mente depende del cuerpo como el cuerpo desaparece la mente también desaparece pero es que eso mismo a muchas personas de la actualidad 2019 estarían de acuerdo con eso ¿me explico? y no solo porque independientemente de si tienen estudios o no incluso algunos científicos estarían de acuerdo con eso ¿vale? o sea una idea super antigua que convive en la actualidad con nuestra forma de pensar ¿vale? ¿alguna cosa? ella ¿pero esas escuelas representan la evolución del pensamiento budista? ¿sí? o sea parten de algo materialista o realista perdón el término o sea y van van evolucionando o fueron surgiendo independientes en el sí no lo podemos ver como en relación al tiempo ¿no? porque por ejemplo estas escuelas la vaivásica la sautántrica convivían al mismo tiempo que convivían la escuela madiamica en su vertiente es vaatántrica ¿vale? en el tiempo lo que pasa es que estaban en zonas geográficas diferentes ¿vale? no lo podemos ver así como solemos ver las nociones de historia ¿no? que primero viene una cosa luego otra siempre tenemos la idea de que las civilizaciones van mejorando pero no siempre es así ¿no? ahí tenéis yo que sé no me voy a meter en otros temas ¿no? los egipcios yo que sé hay muchas civilizaciones muy importantes y esto es un poquito diferente sí que es verdad sí que es verdad que la escuela madiamica prasanguica esta esa históricamente digamos es como la más reciente eso sí la más reciente en el tiempo estamos hablando de no sé que con las fechas tampoco muy bien pero estamos hablando tenemos que hablar de los tiempos del tíbet ¿no? porque fue la más son capa que al estudiar la escuela madiamica esbatántrica encontró que habrían cosas que podrían no sé cómo decirlo mejorarse ¿no? entonces él a partir de todo eso de un trabajo muy complejo y de conocer todas las tradiciones budistas y demás pues entonces él elaboró un sistema que es el prasanguica que es el el que en la actualidad pues la mayoría de de la tradición de las tradiciones budistas mahayanas pues es el que siguen pero antes estaba este el madiamica esbatántrica que también es importante sí es una buena pregunta esto ¿hasta qué punto la relación sutrayana tantrayana barrayana es decir ¿hasta qué punto lo que tratamos con las escuelas es el entendimiento y el conocimiento de la realidad y por tanto de la meditación y por tanto de la vacuidad estamos muy en la línea del sutrayana o sea de los sutras de los textos pero nada que ver las escuelas con con el tantra ¿correcto? o sea no hay ninguna relación es otra cosa el tantra y las escuelas vale oigo tantra y me entra urticar y así por el cuerpo porque no no sé cómo cómo tratarlo en el sí o sea ¿hasta qué punto es un conocimiento que afecta o está vinculado o relativo a todo el desarrollo y conocimiento de los sutras? vale te voy a decir algo pero rápido y vamos a cortar el tema súper rápido porque no me puedes dar mucho la razón porque no sé si la tengo toda la práctica tántrica descansa en una visión filosófica o en este caso tienes que tener una visión de la vacuidad ¿vale? entonces el tantra empieza a funcionar desde el sistema chitamatra hacia arriba tenemos el sistema chitamatra que lo tenemos aquí ¿vale? y luego tenemos el sistema madiamica como mínimo eso como mínimo eso ¿vale? partes de ahí no podemos decir solo todas las prácticas tántricas están basadas en la escuela presanguica bueno hay tantras que están basados posiblemente y luego eso vosotros lo conocéis también la práctica del tantra cuanto más conocimiento más práctica tengas más desenvoltura tengas con la renuncia mejor te va a salir cuanto más desenvoltura tengas con la bodhichita mejor te va a salir cuanto más desenvoltura tengas con una visión de la vacuidad muchísimo mejor o sea esa es la base si no hay eso vamos creando semillas y todo eso que también está bien que es lo que yo hago y pero poca cosa más ¿no? bueno nos metemos en la escuela bi básica que hoy es el día de la escuela bi básica y me va acabando el tiempo a ver vamos a ver qué opina o cómo ve las cosas cómo ve algunas de las cosas en la escuela bi básica primero el para que no nos quedemos con la idea de que es la primera escuela es es la primera escuela budista ahí sé que hay tantas cosas para decir es la primera escuela budista y entonces el el vamos a ponernos en el contexto ¿no? antes de de que surgiese la filosofía budista pues todo lo que había eran escuelas no budistas ¿es así? las escuelas escuelas no budistas muy y todo esto lo tenemos que resituar en la parte oriental india china toda la zona esa de por allí ¿no? y entonces allí había un movimiento filosófico muy muy elaborado la la escuela bi básica surge en un contexto donde el aparecen junto a 18 sub escuelas más que eso lo habréis escuchado ¿vale? entonces cuando nosotros hablamos de la escuela bi básica estamos cogiendo de esas 18 subescuelas estamos cogiendo una para hacerla representativa de todo ese movimiento que es un movimiento muy complejo y muy grande ¿me explico? y esta escuela bi básica se caracteriza porque lo llaman una escuela realista lo he dicho antes la la autántrica también pero es que la bi básica es más realista que la autántrica eso si hay tiempo lo veremos es una escuela súper realista en el sentido de que ellos dicen los fenómenos tienen que existir porque al final los fenómenos están compuestos por unas partículas muy pequeñitas que ya no se pueden dividir más eso en cuanto a lo material y en cuanto a la conciencia dicen y en la conciencia lo mismo tenemos unos momentos de conciencia que son tan pequeñitos que ya no se pueden dividir eso se llama momentos indivisibles de conciencia eso para la parte mental y para la parte física momentos que ya no se pueden dividir de materia el ejemplo para nosotros sería el átomo o ahora el quars o lo que sea las partículas más pequeñitas que en la ciencia ahora diga que hay pues ellos estarían de acuerdo los bi básicas en que eso sería así pero la escuela bi básica se mantiene en que al final tiene que haber una partícula muy pequeñita que no se puede dividir más de ahí no lo puedes sacar por eso es un drupta porque ellos dicen si ahora por ejemplo viniese una persona que sostiene postulado bi básica y un científico le diga no pero es que nosotros hemos visto que detrás de esa partícula pequeñita hay otra y otra así todo lo que usted quiera pero al final tiene que haber una cosita que ya no se puede dividir más eso es lo que ellos consideran que es importante y en base a esa partícula súper pequeña que no se puede dividir más se van uniendo y van formando conglomerados y se forman conglomerados de materia que dan origen a los fenómenos y a los objetos tal y como nosotros los vemos ¿vale? eso para los fenómenos físicos para los fenómenos mentales también tenemos pequeños instantes de conciencia que se pueden ir uniendo uno detrás de otro y en la mente aparecen cosas que son mentales que no tienen forma pero son mentales y existen debido a esos momentos muy pequeños de conciencia otra cosa que también hace la escuela y básica es que ya divide y esto es un tópico que interesa dentro de la filosofía budista interesa conocerlo muy bien y es la forma de dividir los fenómenos que nos encontramos y en las escuelas budistas esto es fundamental y en otros temas del budismo también por ejemplo todo lo que existe se puede dividir en fenómeno permanente y fenómeno impermanente ¿de acuerdo? ¿qué es fenómeno impermanente? lo que cambia momento a momento o lo que depende de causas y condiciones ¿vale? ¿qué es un fenómeno permanente? pues el que no cambia momento a momento ¿me explico? esa división aceptada 100% por todas las escuelas budistas surge de la hoy básica las 16 características de las cuatro nobles verdades que habríais escuchado hablar ¿no? de las cuatro nobles verdades seguro la verdad del sufrimiento la verdad del origen la verdad de la cesación y la verdad del camino cuatro cada noble verdad tiene a su vez cuatro características que no las vamos a nombrar ahora cuatro por cuatro dieciséis eso también lo presenta por primera vez en la escuela hoy básica y es el digamos el tema uno de los temas más importantes en las que muchas tradiciones budistas meditan en las 16 características de las cuatro nobles verdades las 37 armonías para la liberación que son 37 ya lo dice la palabra ¿no? son unas prácticas también muy consolidadas muy reconocidas por todas las escuelas budistas y también viene de la vaivásica ¿vale? para que no os quedéis con la idea bueno la vaivásica como es la primera pues es una escuela que ya deja una base muy muy importante porque tú meditando muy bien en las 16 características de las cuatro nobles verdades puedes llegar a conseguir muchos logros logros espirituales ¿vale? más cosas ¿por qué uno qué características esto es otra otra cosa que también tenemos que meternos ¿qué características tiene que tener una persona para considerarse budista? y esto lo ha explicado Guesela muchas veces pero hasta que no no lo aprendamos bien pues tenemos que seguir repitiéndolo ¿qué características tiene que tener una persona para considerarse budista? y siempre hay que nombrar como dos cosas una por una parte tendríamos el aceptar que tomamos refugio en las tres joyas la joya del buda del dharma y la sangha eso digamos sería en cuanto al comportamiento o la actitud y en cuanto a la visión si somos budistas tenemos que compartir cuatro sellos que lo habréis escuchado yo lo tengo aquí anotado ¿lo quiere decir alguien? los cuatro sellos venga todos los fenómenos compuestos son impermanentes vale vale todos los fenómenos compuestos son impermanentes como tenemos personas nuevas vale estaría bien decir todos los fenómenos son impermanentes o tenemos que añadir compuestos ¿me explico? que hay fenómenos permanentes vale si decimos todos tenemos que decir todos los fenómenos compuestos que los fenómenos compuestos en el budismo es igual a cosa y cosa es igual a fenómeno impermanente y eso es igual a que depende de causas y condiciones entonces decimos todos los fenómenos compuestos son impermanentes ¿qué significa impermanentes? que cambian momento a momento momento a momento el momento a momento nosotros no lo podemos percibir porque percibimos pues que si una cosa nueva al momento siguiente no vemos que se ha hecho un poquito más vieja pero si tuviésemos la impermanencia sutil veríamos que ya no es igual que antes aunque haya pasado un segundo ya es diferente lo que pasa que no lo podemos ver ¿vale? entonces tenemos que decir todos los fenómenos compuestos son impermanentes como decía Darío porque hay unos fenómenos que son permanentes que eso no cambia momento a momento por eso son permanentes la siguiente todos los fenómenos producto de los engaños causan sufrimiento son causas de sufrimiento vale lo voy a leer yo como lo tengo aquí los fenómenos contaminados son sufrimiento ¿vale? también tenemos que decir contaminados a ver contaminados no es que ha pasado el autobús estos de la MT y le ha hecho ahí la contaminación del gasoil ¿no? el contaminados se refiere a ese tipo de fenómenos que si tú te asocias con él de alguna forma puede brotar en ti una emoción negativa y puede hacer que se convierta en contaminado por ejemplo los objetos en sí la mesa el coche lo que sea en sí vamos a decirlo así de una forma general burda él no tiene culpa de ser contaminado pero nosotros por verlo enseguida como nosotros dentro de nosotros sí que tenemos los engaños enseguida decimos me gusta un coche que tú no tienes y has dicho me gusta entonces al momento siguiente todo el aparato mental se pone en funcionamiento me gustaría tenerlo no tengo dinero tendría que trabajar cómo voy a trabajar da igual si trabajo bien o mal porque yo lo que quiero es ese coche trabajo mal cometo negatividad al final consigo el coche el coche que estaba ahí tan limpito y tan nuevo que no tiene culpa de nada pero se ha convertido en un objeto contaminado por esto por los que lo asociamos a nuestros engaños ¿vale? entonces todos los fenómenos contaminados son de la naturaleza del sufrimiento y tendríais que preguntar ahora ¿y hay fenómenos no contaminados? hay pocos pero los hay sí las prácticas cuando uno se involucra en por ejemplo en el camino de la visión para esta escuela voy a citar esta escuela la vaivásica que por eso estamos hablando de la vaivásica para la vaivásica el camino de la visión es que claro ahora tenemos que explicar ¿y qué es el camino de la visión? el camino de la visión es no contaminado o por ejemplo si están meditando en la vacuidad vacuidad significa si están meditando en que una persona no existe de forma sustancial ni autosuficiente también hay que explicar eso entonces eso no es contaminado ¿me explico? no hay muchas cosas que no sean contaminadas pero las hay la tercera Darío ¿los fenómenos están vacíos de existencia inherente? ¿qué fenómenos? los fenómenos están déjame voy a actuar como que se labra los fenómenos están vacíos tienes que decir de identidad si dices de existencia inherente te vas a esta escuela entonces estamos en esta esta escuela no te admitiría eso estamos en la vaivásica ¿vale? entonces tenemos que decir los fenómenos están vacíos de identidad y lo dejamos así en general ¿no? ¿y qué significa están vacíos de identidad? pues como estamos en la escuela vaivásica tenemos que decir los fenómenos no existen o mejor dicho la persona la persona la persona ellos consideran que la falta de identidad es que no hay una persona que exista de forma sustancial como una sustancia separada de lo demás ni autosuficiente sino que depende de algo y no es una sustancia eso es la vacuidad para la escuela vaivásica si si tú dices a ver los los seguidores de la escuela vaivásica ¿en qué meditan? meditan en que no puede haber una persona que sea sustancial sustancial quiere decir que tenemos algo dentro de nosotros una sustancia entre comillas alma como somos escuelas budistas dejamos el alma de lado el algo digamos que es que está ahí que siempre está y tenemos que pensar también que es autosuficiente digamos que no depende de nada pero ya hemos visto con el primer sello que todos los fenómenos digamos son impermanentes entonces pues ellos tienen que ir combinando todas estas ideas ¿vale? en concreto que los fenómenos estén vacíos de identidad se refiere a eso ¿vale? para la vaivásica quiere decir que todos los fenómenos están conectados interconectados yo tengo un alma digamos estén conectados con todo lo demás no yo creo que no 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 eso no la escuela la escuela vaivásica dice si tú te quieres si tú quieres eliminar tus engaños ¿vale? porque al final la práctica budista intenta eliminar los engaños y luego cada escuela que lo que comentaba él cada escuela da una solución para eso ¿cómo eliminar los engaños? meditando en que la persona no tiene existencia existencia sustancial y autosuficiente con los fenómenos con el resto de fenómenos la escuela vaivásica no se mete porque hemos dicho que para ellos los fenómenos sí que existen lo que no existe es esa concepción que nosotros tenemos de una persona que exista así sin depender de nada que sea autosuficiente y sustancial los fenómenos para ellos no tienen culpa de nada de los fenómenos tú están ahí tú no los puedes tocar si tocan los fenómenos se te viene todo el sistema filosófico abajo están los fenómenos eso a ti no te perjudica lo que te perjudica es que tú pienses que dentro de ti hay una concepción como que la persona es autosuficiente sustancial si tú erradicas eso eliminarás los engaños es un poquito la idea y nos faltaba uno el nirvana es paz fijaros que dice el nirvana es paz también podía decir la budeidad es paz o no o no es paz la budeidad más aún pero es hinayana ¿por qué no? ¿por qué no dice la budeidad la budeidad es paz y dice el nirvana es paz porque estamos en una escuela en una escuela que es hinayana digamos que ellos el tema de la budeidad lo aceptan no te dicen oye la budeidad no existe lo aceptan es decir aceptan el camino del bodhisattva pero dicen bueno pero eso para nosotros son palabras mayores nosotros nosotros lo que buscamos es el nirvana la liberación personal ¿vale? por eso dice el nirvana es paz las escuelas mahayanas te lo aceptan y ellos entienden el nirvana es paz por supuesto lo entienden pues igual que las escuelas más realistas pero luego añaden como ya ha comentado con la aportación de la bodhisitta añaden como un un escalón más que sería la budeidad ¿vale? bueno hay algunas cosas así muy puntuales que no me quiero meter para para no hacer más compleja la cosa y aquí esta cosa más puntual sería dentro de las 18 sub escuelas by básicas no me quiero lo dejamos no queda lo dejamos así tal como está ahora luego también como hemos dicho antes tenemos que tener el aceptamos nosotros aceptamos que tenemos un maestro que es el Buda si tienes al Buda no puedes tener a la Virgen María y a Jesús ¿me explico? voy a decirlo así de claro ¿no? con el Buda ya está ¿no? porque es el a ver nosotros venimos de una tradición cristiano católica ¿no? y eso por mucho que nos digan pues eso está lo hemos experienciado pues que eso está dentro de nosotros ¿no? pero en el momento en que eres budista el maestro sería el Buda las enseñanzas serían otra forma de refugio el Dharma que al final el refugio auténtico como se nos dice muchísimas veces al final el refugio auténtico son las enseñanzas porque las enseñanzas son las que nos van a hacer cambiar el Buda está deseoso de cambiarnos pero no puede hacer más por nosotros él lo que puede hacer es el mostrarnos las enseñanzas si nosotros incorporamos las enseñanzas y las hacemos nuestras el cambio va a venir el Buda está de soporte atrás pero no puede cambiarnos él solo él es lo puede todo pero eso no puede hacerlo no el cambio tiene que ser nuestro ¿vale? por eso en la filosofía budista hay un a diferencia de otras religiones y no me voy a meter aquí en esto digamos el cambio tenemos que reconocer que el cambio depende de nuestro trabajo de nuestro esfuerzo ¿vale? y tú puedes decir bueno pero a ver ¿y yo por dónde empiezo? pues entonces tienes las enseñanzas tienes el Lanrin tienes las escuelas budistas en este caso un montón de enseñanzas para poder avanzar ¿vale? y las sangas son los amigos espirituales los que nos ayudan los que nos reconfortan en el terreno físico y hablando así en términos médicos que también se compara muchas veces las tres joyas con el médico la enfermera aquí tenemos una muy buena ellas son las que nos ayudan nos ayudan a practicar a curarnos ¿no? estamos enfermos por los engaños nos ponen ahí una super vitamina y un super antibiótico ¿no? y entonces pues nos recuperamos temporalmente de los engaños pero al final definitivamente de los engaños cuando hablamos de los engaños son un engaño en la filosofía budista es lo que hace que la mente deje de estar en paz lo que la perjudica cuando entra el odio el enfado la envidia la mente deja su calma en el caso de que la tuviésemos la calma ¿no? entonces pues todo se viene abajo y como os decía antes también en base a la pregunta que tú has hecho todas las escuelas son están capacitadas para decir nosotras somos una somos una escuela tan buena que eliminamos en nuestros postulados está el que no estemos ni en el nihilismo nada existe ni en el eternalismo todo existe ¿vale? cada escuela tiene su postulado para eso bueno una definición de la escuela bai básica sería persona o ser la definición ya te está marcando muchísimo del vehículo hinayana lo hemos visto ¿vale? aquí estaría el vehículo hinayana es que no quiero decir esto pero lo tengo que decir porque está la definición que no acepta el autoconocedor ahora lo explico y que afirma que los fenómenos existen afirma que los objetos externos existen o sea escuela hinayana está claro los fenómenos existen para ellos y no creen en el autoconocedor las dos únicas escuelas que no creen en el autoconocedor son la bai básica y fijaros por dónde la madiamica prasanguica que es la última o sea la escuela digamos más básica coincide en eso y en otras cosas también con la escuela prasanguica ahora el autoconocedor a ver cómo me meto con esto el autoconocedor es un tipo de perceptor directo que yo en su momento no lo no lo expliqué y lo expliqué no lo expliqué por un sentido porque la escuela prasanguica no considera que es útil explicarlo el autoconocedor es un tipo de mente ficticia para la escuela bai básica y para la escuela prasanguica pero que las otras escuelas lo consideran muy importante es un tipo de mente es diferente a la introspección la introspección es ahora por mi mente ahora estoy enfadado ahora estoy alegre ahora no es eso el autoconocedor es un tipo de mente que cuando tú percibes un objeto esa mente el autoconocedor te dice lo has percibido y ahora yo me guardo una copia de esa percepción y cuando tú quieras acordarte de ese objeto te vas a acordar gracias a mí que soy el autoconocedor ¿me explico? la escuela sautántrica la escuela chitamatra la escuela madiamika esvatántrica aceptan el autoconocedor otra forma de explicarlo más sencilla el autoconocedor sería un tipo de mente que a ti te permite luego recordar las cosas eso es lo que ellos dicen pero la escuela bai básica y la prasanguica dicen no no hace falta inventarse cosas tú te acuerdas de las cosas porque tenemos una memoria porque hemos visto y eso se queda grabado en la memoria no hace falta decir o inventar o crear un tipo nuevo de mente que sería el autoconocedor para explicarlo ¿me explico? ¿lo digo? ¿vale? ¿pero es lo que explica este Chantideva sobre la memoria y la introspección o el vigilante eso que te dice el o sea la prasanguica te habla o sea lo pusiste en términos de la memoria es algo que te permite sí al final cuando por ejemplo Chantideva en el capítulo 9 del Bodhisattva Charyavatara refuta el el autoconocedor lo refuta refuta el autoconocedor que es defendido en ese momento por la escuela Chitamatra que la escuela Chitamatra le da mucha importancia al autoconocedor y entonces el Chantideva dice el que no hace falta el poner el autoconocedor porque entrarías en un bucle porque por ejemplo si tú dices yo me acuerdo de lo que vi ayer porque tengo el autoconocedor entonces Chantideva los prasanguicas te dirían bueno entonces si tú te acuerdas de eso por el autoconocedor tienes que tener otro autoconocedor para que te acuerdes de eso que te has acordado y luego tienes que tener otro autoconocedor para acordarte del autoconocedor anterior ¿me explico? entrarías en bucle derriban un poco esa idea así y también al final los Chitamatras se encuentran acorralados y dicen bueno a ver el autoconocedor nosotros lo hemos puesto aquí porque nosotros nos tenemos que acordar nos acordamos de las cosas tenemos recuerdo de lo que hemos visto en otras ocasiones o hemos oído y entonces por eso no lo necesitamos y entonces Santideva te lo refuta y te dice no, no hace falta que te inventes una mente nueva que nos acordamos de forma natural de las cosas porque ya tenemos la memoria y eso es diferente a la introspección y eso es diferente a la alerta mental y a la vigilancia eso es diferente la alerta y la vigilancia es una propiedad de la mente para estar consciente de lo que está pasando en todo momento ¿vale? en las escuelas esta no la escuela bai básica es la única escuela bueno ella tiene 18 divisiones pero la escuela ya sautántrica chitamatra madiamikas batántrica todas van a tener dos divisiones y esto es importante que lo nombre lo voy a nombrar que son seguidores de las escrituras y seguidores del razonamiento la idea es la siguiente pasamos de la escuela bai básica el próximo día nos meteremos con la sautántrica son muy parecidas pero tiene sus diferencias la escuela sautántrica seguidores del sutra a ver es una forma rara de decirlo porque todas las escuelas budistas siguen los sutras todas siguen los sutras lo que pasa que la escuela sautántrica dice bueno pues permitidme que lo diga así pues ellos dicen pues nosotros más ¿no? es nosotros somos más de sutra pero todas las escuelas siguen los sutras es una forma de llamarlas un poco particular la escuela sautántrica ya tiene dos divisiones seguidores de las escrituras y seguidores del razonamiento y la escuela chitamatra también tiene dos divisiones como mínimo seguidores de las escrituras y seguidores del razonamiento entonces esto funciona así los seguidores de las escrituras dentro de la escuela sautántrica que es la escuela siguiente a la escuela bai básica tiene comparte y postulados con la escuela bai básica ¿me explico? no me explico tiene unas cosas a ver es sautántrica diferente de la bai básica pero la división de seguidores de las escrituras comparten determinadas cosas con la bai básica digamos como hay un puente de unión luego los seguidores del razonamiento ya no nos vamos a la chitamatra tenemos la misma división seguidores de las escrituras que comparten entre comillas algunas escuelas con la escuela del sutra y luego los seguidores del razonamiento que no ¿me explico? o sea que entre las escuelas se forma como una especie de puente no podemos decir pero entonces es lo mismo no cada una tiene su cosa su particularidad su visión pero hay pequeñas cositas que sí que comparten de forma que se forma un engranaje de la escuela bai básica te pasas a los seguidores de las escrituras sautántricas luego lo perfeccionas con los seguidores del razonamiento sautántrico te vas a la escuela chitamatra pero ya tienes los seguidores de las escrituras que tienen algunas cositas con la escuela sautántrica luego te vas a seguidores del razonamiento que ya son sautántricas en sí permitirme que lo diga así y lo mismo con las madiamicas baltántricas no que hay como como una escalera que al final las escuelas es eso es una escalera que va subiendo va subiendo peldaños por eso como decía al principio si nos queremos ir directamente a la escuela bai básica a ver tienes que ser un atleta para llegar para pegar un salto y pasar pasarte todas estas escuelas y llegar allí tienes que ser un atleta total atleta en este caso sería yogui super yogui super no sé qué y te vas a dar el tortazo te vas a caer entonces el de todas formas hay como un como como una una línea conductora que te va llevando poquito a poquito te va llevando te va escalando la escuela bai básica hay que conocerla hay que hacerse amigos suyos cuando las estudias para nosotros tiene que ser la mejor luego nos vamos a las autántricas no nos olvidamos ni rechazamos la escuela bai básica pero entonces las autántricas es la mejor estudiamos bien sus postulados lo que dicen y así vamos progresando todas las escuelas siguen el mismo procedimiento de las escrituras todas las escuelas están basadas son dependen de la palabra de la palabra del Buda y todas las escuelas es que no no entiendo bien lo que me quieres preguntar si todas las escuelas siguen el seguimiento de las escrituras seguimiento de las escrituras y luego seguidores de las escrituras tienen esa división seguidores de las escrituras y seguidores del razonamiento menos la presanguica y menos la bai básica que esta tiene 18 divisiones dentro de sí aquí las divisiones dentro de la escuela bai básica se hacían por la zona por ejemplo los que eran por ejemplo imaginar el Tíbet que es un país grandísimo pues la zona central pues ellos eran partidarios de unas cosas la zona del sur eran partidarios eran todos eran bai básicas pero tenían pequeñas sutilezas como por ejemplo dentro de la escuela bai básica otra cosa que todas las escuelas le intentan aportar algo es cuando se dice ¿qué es para ti persona? que es un tópico muy dentro de la filosofía budista muy reconocido ¿qué es lo que consideras tú persona? entonces la escuela bai básica dice ella tiene varias opciones como tiene tantas subescuelas ellos dicen para nosotros persona es la continuidad de los agregados el agregado de la forma de la sensación de la discriminación de los factores de composición y la conciencia eso es para nosotros persona o también dice la continuidad de la mente eso es lo que para ellos es persona ¿vale? luego te vas a la escuela del sutra y en general ellos aceptan que persona es la continuidad de la mente o la conciencia mental la mayoría de escuelas aceptan eso ¿vale? no nos vamos a ir más adelante pero que veáis que ya la escuela bai básica digamos también en eso comparte postulados con otras escuelas que también son iguales más o menos verdad convencional y verdad última para la escuela bai básica la escuela bai básica dice ¿os suena lo que es verdad convencional y verdad última? vale has dicho que sí pero con poca fuerza a lo mejor o con mucha fuerza otra forma de dividir los fenómenos hemos dicho una forma de dividir los fenómenos sería fenómenos permanentes fenómenos impermanentes otra forma de dividirla en dos sería verdad convencional y verdad última y aquí tenemos un problema no tenemos pero tenemos digamos ahora las escuelas se tienen que decantar y tienen que decir a ver bai básica para ti que es verdad convencional entonces la bai básica dice verdad convencional es cuando tú tienes un fenómeno y se rompe o se para llega un momento en que la mente que lo capta cesa ejemplo se cae un vaso y se rompe se ha roto el vaso ya no es vaso está roto verdad convencional ¿vale? ¿sí? la mente cesa cuando si la mente cesa cuando tú estás observando un fenómeno eso es verdad convencional y siempre se pone el ejemplo ese de algo que se rompe un jersey una camisa si tú la deshilachas le quitas los componentes los botones por un lado tal lo pones todo ahí ahí está la camisa la persona que sigue postulado de la escuela bai básica diría no eso ya no es una camisa son los componentes de la camisa pero eso ya no es una camisa ¿me explico? verdad última cuando la mente no se separa de eso que está percibiendo o la mente no deja de existir cuando percibe algo ¿qué es lo que percibe y que la mente no deje de existir? importante y fijaros que ahora aquí se nota como es una escuela con un circuito cerrado dice tú llegar a si tú puedes percibir las partículas indivisibles que hemos dicho que es lo que configuran todos los fenómenos eso para nosotros es verdad última y tiene sentido ¿os fijáis? porque ellos han dicho los fenómenos al final vale sí se pueden dividir pero llega un momento en que ya no se pueden dividir más eso para nosotros es verdad última en base a esa verdad última esas partículas muy pequeñitas se van agrupando vienen las del norte vienen las del sur vienen las del este vienen las del oeste se juntan forman una masa de partículas luego se forma otra masa de partículas y se forma un objeto eso para la parte física y para la parte mental verdad última serían pequeños instantes de conciencia que no se pueden separar eso también sería verdad última para ellos entonces cuando el yogui siguiendo los postulados de la escuela bai básica es capaz de llegar a percibir tanto esos momentos súper pequeños de fenómenos y esos momentos súper pequeños de conciencia pues a ver está ya muy cerca de conseguir sus logros ¿vale? eso es la verdad última para ellos otra cosa característica de los bai básicas es que la escuela bai básica se caracteriza porque es una escuela muy digamos que muy sustancial para ellos todo existe todo existe de la siguiente forma los tres tiempos presente pasado y futuro que es un tópico que también todas las escuelas hablan de ellos el presente el pasado y el futuro la escuela bai básica dice que existen existe diréis bueno y nosotros también decimos que existen pero ellos dicen no nosotros decimos más nosotros decimos que el futuro existe el pasado existe y el presente existe y es más ellos dicen que el futuro existe en el pasado y en el presente no sé si me explico no me explico ellos dirían si tú quieres hacer una cosa nueva inventar un objeto nuevo ese objeto nuevo que todavía no existe para ellos existe porque hay como una potencialidad en ese fenómeno que tú vas a crear que luego va a originar el fenómeno en sí luego eso que en un momento determinado existe y tú dices ahora existe pero antes no existía la bai básica te diría pues sí que existía porque había un potencial para que existiese ¿me explico? es porque es una escuela muy realista o sea tan realista y ahora viene otra cosa también que el resto de las escuelas desaprueban y no lo entienden dicen los fenómenos impermanentes o cosas están cambiando momento a momento por supuesto que existen pero la escuela bai básica diría es que para nosotros los fenómenos permanentes los que no están sujetos a causa y condición no cambian momento a momento también existen y se les pregunta ¿y por qué existen? porque los fenómenos permanentes pueden desempeñar una función ¿me explico? es una escuela lo característico es que es una escuela muy realista el el muy el todo existe para ellos todo existe consideran que la mente y los factores mentales son como los trípodes de un cuando pones un por ejemplo una cámara fotográfica de ahora antes no había pero pones un trípode con tres patitas normalmente suelen llevar tres o lo que sea mente y factores mentales para ellos son diferentes hay mucha diferencia entre la mente y los factores mentales el resto de escuelas la mente es una cosa vale y los factores mentales es otra pero están muy juntos muy conectados no puede estar la mente por un lado y los factores mentales por otro la escuela biobásica en eso son postulados característicos particulares de esta escuela y luego ¿en qué hay que meditar para eliminar los engaños? que es otro tópico que aparece me está quedando poco tiempo ya otro tópico que aparece en todas las escuelas budistas ellos tienen que propunan y especifican y aclaran que hay que meditar en que la persona no tiene existencia sustancial ni autosuficiente cuando consigues a través de la práctica de la meditación intensiva llegar y tener la convicción de que eso es así la ignorancia los engaños los engaños se van de alguna forma eliminando desapareciendo esa es la manera que ellos tienen de 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 ayudarte a combatir los engaños meditando en que la persona no existe de manera sustancial y autosuficiente por supuesto tienes que profundizar en lo que es sustancial y autosuficiente previamente a eso se ha meditado en que la persona no existe siendo permanente unitaria o independiente la persona no es permanente porque depende de el de causas no es unitaria porque tiene partes tenemos brazos piernas la mente tiene muchos factores mentales y no es independiente porque dependemos de muchas cosas eso sería un tipo de meditación inicial pero la meditación más elaborada sería la persona no existe de manera sustancial ni autosuficiente cuando tú meditas así durante mucho tiempo ¿qué es mucho tiempo? tres vidas catorce vidas durante más tiempo podrás conseguir tus metas ¿qué es la meta? lograr una liberación lograr un nirvana que en este caso puede ser lo que ellos llaman oyente o realizador solitario son palabras técnicas oyente el que se esmera por escuchar y dar a conocer las enseñanzas y ojo con esto porque un oyente escucharía todas las enseñanzas y siendo que él es jinayana podría explicarle a otro un camino majayana ojo con eso ¿vale? el oyente y el realizador solitario digamos es un nivel o un poco superior que muy parecido al oyente pero que medita durante más tiempo durante más tiempo y consigue como más méritos entonces por eso en estas escuelas en las escuelas realistas se dice que uno obtiene la liberación del oyente y la liberación del realizador solitario que es o el nirvana del oyente y el nirvana del realizador solitario al final ellos y la escuela bávibásica también dicen cuando uno llega a su meta tú te has purificado todo tu todo todo lo que había todo lo que había que purificar y como venías de una vida con agregados contaminados que ellos lo consideran así al cuerpo físico entonces cuando llegas a la última etapa llegas a un ¿cómo lo llaman? a un nirvana con residuo cuando tenemos el cuerpo físico y sin residuo cuando ya no tenemos el cuerpo físico cuando tú te mueres y has llegado al máximo de tu meditación entonces consigues un nirvana sin residuo quiere decir el cuerpo desaparece y esto es una cosa que las otras escuelas critican mucho sobre todo las madiamikas dices tu continuidad mental desaparece como una vela entonces esto es un es un postulado de la escuela bávibásica y de la sautántrica que no es compartido por el resto de escuelas ¿vale? ni siquiera por la sautántrica que ellos dirían otra cosa un poco más elaborada pero la bávibásica es un poco más estricta dice el continuo mental también desaparece entonces ya no hay engaños no hay nada bueno entonces pues eso es lo que ellos consideran ¿vale? entonces pues el nirvana cuando tú has conseguido si todo ha cesado entonces ya el karma ya no actúa porque ya no hay no hay continuo mental para actuar y para ellos estamos hablando de la bávibásica pero estando alcanzando el nirvana sigues en samsara hombre no mira nirvana y nirvana claro nirvana y samsara es como el agua y el fuego el día y la noche es totalmente contradictorio uno y otro o sea cuando alcanzas el nirvana ya no estás en el sal eres una ¿cómo explicar renacimientos? ¿no hay renacimientos? para para un un oyente o un realizador solitario no para el resto de eso es otro tema también importante que no nos da tiempo lo tenemos que dejar el acordaros que el próximo día expliquemos cómo explica la escuela bávibásica el proceso del renacimiento ellos tienen una una idea muy concreta sobre eso y luego cada escuela también ¿vale? ellos anticipo ellos explican pero para los seres ordinarios ¿vale? porque si ya ha llegado a lo máximo pues ya no ya no hay renacimiento porque ¿qué va a renacer si ya esa continuidad mental ha cesado? pero entre tanto se llega a eso sí que hay renacimiento y ellos lo explican el problema es cómo las acciones que tú has acumulado en esta vida sean virtuosas son no virtuosas ¿qué papel van a jugar en la siguiente vida? tenemos que dar por descontado que creemos que van a venir vidas futuras porque si no creemos en eso claro no tiene sentido explicar esto ¿no? pero si crees en eso entonces ellos dicen cuando nosotros hacemos una acción buena o mala nosotros tenemos un tengo que utilizar la palabra que ellos utilizan prakti que es el tú eres dueño prakti es tú eres dueño tanto de lo bueno como de lo malo que haces entonces esa continuidad de prakti luego cuando se reúnen en vida futura causas y condiciones maduran pero maduran ¿por qué? porque tenemos una continuidad de acciones que nosotros hemos acumulado ellos especifican mucho has sido tú no es que de pronto toma toma este paquete de acciones buenas que el Buda te voy a dar este paquete de acciones buenas eso no lo puede hacer entonces eres tú el que has ido acumulando esa continuidad de acciones positivas o negativas ellos lo explican con esa palabra prakti o topa que es tú eres el que acumulas tanto lo bueno como lo malo por eso te interesa saber que no te interesa acumular cosas negativas porque el resultado va a ser sufrimiento te interesa acumular cosas positivas porque el resultado va a ser de felicidad es un poquito la idea la escuela sautántrica vendrá luego y dirá lo bueno y lo malo que nos pase en vida futura lo podemos explicar con la teoría de las semillas semillas kármicas no las semillas de calabaza o de girasol las semillas kármicas vale vale lo dejamos nos vamos a la página 236 esto siempre lo hacemos igual para los nuevos le hacemos la dedicación de los méritos de lo que hemos acumulado al escuchar y pensar por vuestra cuenta todo lo que de lo que hemos estado hablando y nos vamos al 236 el verso 5 ¿no es eso? dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable los andraspa resplandezcan para siempre en la página anterior el verso 2 2, 3 y 4 que la suprema olla de la bodhichita que no ha nacido surja y crezca y que el que haya nacido no disminuya sino comente más y más así como el valeroso Manjur y Samantabhadra comprendieron la realidad tal como es yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo dedico estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos así ido de los tres tiempos para poder realizar buenas acciones si queréis para el próximo día si os surgen dudas las podemos tratar aquí y el próximo día nos metemos en la escuela del sutra y comparamos estas dos pero es bueno que vosotros si tenéis ocasión de leer algo lo leáis y si no podéis leer nada pues pensar un poco en algunas cosas que os hayan surgido como duda o cosa confusa porque es la mejor forma de ir porque se aprende de las dudas que vosotros tengáis no de lo que yo os diga hay que rascar y tenéis que pensar en algunas de estas cosas que hemos dicho si es posible si no pues nada tampoco pasa nada si no lo hacéis pero sería bueno que sí hasta el próximo día de nada o sea como no voy a ver el próximo día chau chau chau